Estuve paseándome directamente por lo que es la pestaña de animes y así para ver si descubrí algo nuevo y lo traía para acá para el canal para obviamente recomendarlo Y me encontré con tremenda joyita, sin embargo no es un anime no totalmente japonés sino que es más bien un anime chino Así es como ya escucharon, otra vez vamos a hablar de un anime chino Pero en esta ocasión les voy a hablar de un anime donde literalmente el tiempo se maneja de una manera totalmente diferente a lo que hemos visto en otros animes Pero antes de iniciar, quiero mandar un saludo a todos los timers que están suscritos a este canal, de que les agradezco un mundo Y les mando un saludo a nivel dios, pero esta vez nivel dios de los viajes al pasado o algo por el estilo, no sé, por ahí va la cosa Y también recomendarte que obviamente te suscribas a este canal si no lo estás y le picas también al botón de la campanita para que así el panito de YouTube te avise cada vez que hay un video nuevo en este canal Ahora sí vamos a iniciar, que esta vez tengo ganas de controlar el espacio-tiempo Le toco la mejor mano a mi miguito para viajar al pasado Si surge Y también de un pan de quesito, pero no hay dinero para eso Verán En este anime las cosas son un poco diferentes como ya expliqué en un inicio Si bien aquí va a haber viajes en el tiempo, las cosas se manejan de una manera totalmente diferente que en otros animes En otros animes el viaje por el tiempo sería de una manera un poquito más sencilla, con menos reglas y también con obviamente menos restricciones por estas mismas Sin embargo acá no tenemos un solo viajero en el tiempo, aunque en cierta manera sí, pero ya me vas a entender Vamos a empezar primero por explicarte directamente que para poder organizar este viaje en el tiempo se necesitan de dos personas Las cuales han decidido literalmente montar una agencia llamada la fotografía del tiempo, algo por el estilo, investigación del tiempo, ah una mierda Así, sé que tiene tiempo en el título La cosa es que estos dos me montaron una agencia entre ellos dos Y tienen a una especie de amiga cobradora, no estoy muy seguro Sé que los dos chicos estos también deben dinero Por lo tanto ahora están haciendo de dama de compañía con su habilidad Así que por ende ahora están trabajando de utilizando su habilidad para cambiar algo en el pasado Para descubrir cosas en el pasado y así Muy bien, ya tenemos el contexto más o menos formado Pero tengo que explicarte que para esta fórmula hay una chica que les ayuda en esto de más o menos manejar lo que son los recursos humanos Ella es la que les avisa cuando tienen que trabajar, quienes son los clientes y más o menos de que se va a tratar la misión en ese momento Pues bien, esta misma chica en el primer capítulo les entrega una misión muy muy específica La cual es obtener los datos directamente de una empresa para que esta pueda ir directamente a presión por los crímenes que este ha cometido No sé si lavando dinero o haciendo algo por el estilo Pero se van a ir a presión igualito, así que vale la madre La cosa es que entre estos dos básicamente se tocan las manos Activando por fin el conjunto de habilidades entre ellos dos para poder viajar en el tiempo Cabe destacar que el de pelo blanco básicamente no sé su nombre bien Porque está el nombre chino pero luego como en japonés le dicen Hikaru Y entonces ya no sé cuál es el nombre real La cosa es que el de pelo blanco es capaz de ver a través de una foto lo que pasó en ese momento en el pasado Más o menos ir viendo las cosas o las piezas necesarias para poder completar lo que va a tratarse de arreglar en ese momento de la misión Sin embargo, el que sí viaja totalmente en el tiempo a través de su propio cuerpecito Es el otro personaje que tiene pelo blanco, cabe destacar Aunque si bien este viaje en el tiempo no es una manera totalmente habitual como lo que solemos ver normalmente Este va a viajar en el tiempo, sí, pero es literal Él, su cuerpo y todo desaparece básicamente cuando el men viaja en el tiempo tocando en la mano del otro Básicamente, él directamente se va a convertir en la persona que haya tomado la foto ese día Por lo tanto, ahora este nuevo chico se ha convertido en una secretaria por decirlo de alguna manera La cual está teniendo bastantes problemas en su vida Vamos a saltarnos un poquito los problemas porque yo creo que eso se puede abordar si acaso en otro video Si es acaso, pero en este momento no van a ser necesarios estos problemas que aclaremos La cosa es que directamente el protagonista ahora se ha convertido en ella Y se da cuenta de que esta chica es directamente un poquito acosada por su jefe El cual tiene intenciones un poquito de mmmm con ella básicamente Pero obviamente entre una cosa y la otra tiene la suerte de que medio logra evitar ese encuentro Aún así el jefe parece estar muy pero muy molesto porque no tuvo la frutis sencilla Así que ahora el men es obligado a trabajar en el cuerpo de esta chica por toda la noche Para poder entregar supuestamente los trabajos esenciales de esta empresa Ahora bien Llegados al día siguiente y también sabiendo que esta chica tiene varios problemas Su mamá le manda un mensajito El cual a el prota le hace recordar bastante a su propia familia Y de hecho durante un sueño esa noche Si logra soñar dentro del cuerpo de la loca ¿Qué te puedo decir? Él puede ver como era la familia de esta chica con ella Pero obviamente también tiene una parte de mitad de sueño con su propia familia de él O sea como un sueño compartido algo por el estilo con una situación bastante similar Pero que él nota ver que es bastante diferente en ambas vidas Mientras que los padres de ella si estaban de acuerdo en ayudarla en todo lo que fuera posible Y quererla bastante En cambio por la parte del chico era totalmente diferente Sus padres eran bastante distanciados y a él lo tenían en una esquinita olvidado de él Y si vivía ¡Ah! ¡Da igual! Y si se muere ¡Pum! ¡Pejor aún! ¡Oh! ¡Para nosotros nos separamos! ¡No va para Hawái! Algo así era su papá Más o menos por allí va el tema La cosa es que al final Mientras estos dos están moviendo los hilos del pasado Y tú sabes para poder descubrir lo que necesitan saber en ese momento Este chico sigue atuando como esta chica durante un tiempo Cabe destacar que digamos que la mujer del jefe de la empresa Este que quería coquetear con la que tú sabes Y la que ya te conté En fin, ¿verdad? Llega de repente y obviamente dice Tú eres la que está engañando con este loco Tú sabes que yo te conozco Mira, yo te vi Te vi Pero el tipo como el cobarde que es Y hablando de una cultura como es la china japonesa En fin, o lo que sea Yo no sé La tipo es estúpida, sinceramente Este chico, básicamente el jefecito Dice No, no, la loca esta está enamorada de mí Ella todo el tipo me molesta ¿Quién al trabajo? Todo el tipo me dice que quiere que le dé Me explico Pues bien Con toda esa otra mamada Con toda esa estúpida que te acabo de contar Pues la esposa del jefe dice Bueno, me lo creo, mi hermanazo Viene acá, zorra Checachetada pa' ti Y básicamente se va a formar el combate clásico El combate épico Pero no El pana del futuro de cabello blanco Le dice al otro panita de pelito negro Que no actúe en ese momento Porque podría cambiar algo del pasado Lo cual le dificultaría poder atrapar directamente El objetivo de esta misión Así que el men de negro Si aguanta Y al final se hace alquito Como para medio Hacerle un poquito mejor la vida A esta chica Pero todavía no lo dicen No lo dicen un poquito Casi al final del capítulo La cosa es que al final En el futuro Bueno, presente Más bien para nosotros Tú me entiendes Da igual La cosa es que el men Logra por fin obtener los datos De aquello que te estaba diciendo En un principio La misión ha finalizado Todo completo Todo con éxito Y al de pelo blanco Le preguntan el de pelo negro Si no alteró nada en el pasado Cosa que nosotros sabemos Que sí alteró Ya después a más al ratico Y parece que también Por alterar un poquito al pasado Digamos que en un principio Se ve como que va a tener Un final feliz Ya que ella decide Volver con sus padres Llorando y toda su madre Pero estando feliz Porque va contra eso Otra vez con sus papás Pero en el camino Se encuentra con un tipo Que básicamente le dice Hey, ¿estás apurada amiguita? Pues te llevo Y después descubrimos Que la mataron Básicamente Por medio del teléfono Del pelito blanco Cosa que obviamente No les dijo el de pelo negro Porque si no En fin Las cosas que tiene El movimiento De este tipo de situaciones Básicamente esta serie Se trata de dos chicos Que están bastante adudados Hasta el cuello Y que ahora Tienen que trabajar De alguna manera Con sus habilidades especiales Para poder obviamente vivir Mientras que intentan No alterar demasiado El pasado Porque podrían ocurrir Cosas como esta Donde terminen literalmente Eliminando el face De la vida real A la persona que están Intentando ayudar O incluso terminar Cambiando por completo Lo que es su propio presente Y obviamente Volviéndolo un poco más caótico Cosas que es lo normal De los viajes en el tiempo Más o menos por allí Va a ir el tema El nivel de animación Está bastante decente No te voy a decir Que es muy superior No, 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 no Solo en algunos Que otros momenticos Pero nada más Por eso le ponemos Un 5.5 A nivel de canciones O sea de soundtrack De opening De ending Y obviamente A la musiquita de fondo Pues también está decente Tampoco te vas a esperar Una cosa demasiado bien Así que 5 Y a nivel de historia Pues oye Allí sí que destaca Un poco más De hecho La manera como manejan A los personajes Y se ve que en un principio Podemos desconfiar Un poco de la persona En las que están encarnando En ese momento Por lo menos El de pelo negro Aún así Mucho más adelante La cosa puede cambiar Puede darte La manera de entender De que en un principio La persona que estamos viendo Quizás es un poco más fría Un poco más malvada O quizás se porta Un poquito mal con sus padres Pero después de avanzar Un poco más el capítulo Puedes ver totalmente Un cambio en ese personaje Quizás volviéndolo Un poco mejor O quizás volviéndolo Un poquito más malvado Pero depende más bien De la visión de la persona Que esté viendo este anime O el espectador total De él mismo Ahora bien Yo eso lo dejo aquí En tus manos Mira A mí me está gustando A mí me está encantando Pero no sé Qué opinarás tú Dímelo ahí abajo En los comentarios ¿Te está gustando este anime? ¿Lo vas a ver? ¿No lo vas a ver? ¿Lo odias? ¿Aaaah? ¿Le quieren sentar a puñetas A alguien? ¿Qué sé yo? Coméntale ahí abajo En los comentarios Que al rato nos leemos Obviamente dale like A este video Si aún no le has dado Obviamente dale su like Suscríbete si aún no le estás Y también pica el botón De la campanita Para que si YouTube te avise Cada vez que hay un video nuevo En ese canal Comparte el video Para poder llegar a más personas Mira que eso me ayuda bastante Y eso es la mejor manera De apoyar mi trabajo Obviamente también tienes La manera monetaria De apoyarlo Dándole al botón de unirte O dándole al super gracias El botón de unirte Está cerca de la opción De suscripción Es un botoncito azulito Le puedes dar allí Y a YouTube avisará De todo lo demás El de super agradecimiento Está en los comentarios Ahora sí yo me voy Por cara Ahora sí yo me voy Ahora tengo que subir otra cosa En fin Sígueme en las redes sociales Que están abajo en la descripción Que por ahí abajo Estoy avisando Antes, durante Y después de publicar los videos Y ahora sí que sí Yo soy Enrex Y no olvides que nos veremos La próxima vez Que si es viajar al pasado Tocándole la mano a tu mejor amigo Sin que te digan que Y llegar a mi canal Hasta otra Sayonara my friends ¡Suscríbete al canal!